¡Hola a todos gente! ¿Qué estáis? Soy Mr.Keroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. El día de hoy gente vengo a presentaros mi clan de Brawl Stars. El clan se llama Los Chicos de Otoño. Sí, la verdad que el nombre... Diréis, ¿por qué Keroro? Bueno, pues Fall Guys, Los Chicos de Otoño. Referencias a Fall Guys. El otro día estuvimos viendo la Brawl Talk y justamente salió pues que iba a haber un evento de clubes con el tema de los huevos y de Godzilla y no sé qué. Y dije, oye, es el momento de hacer un clan y que se meta la gente del chat y que se metan ahí a jugar a tope, ¿no? Gente, ¿creamos el club o qué? A ver, en el club, gente, tenéis que ser activos. O sea, en los eventos de clanes, quien no haga algo del clan se va fuera instantáneo. O sea, va a ser una dictadura el clan, aviso. Vale, el mínimo en cuanto lo ponemos, gente. Club, lo siento Rodri, pero te quedas con una persona menos en el clan. Fuera. Crear club, emblema. Vale, el emblema va a ser verde, obviamente, y va a ser la bala, literal. O sea, bro, la bala amarilla, bro. La bala del Fall Guys, sí, hombre. Bro, una locura, ¿eh? Sí, hombre. Mi logo es la bala del Fall Guys, no te puedo creer. Nombre del club. Nombre del club va a ser Chicos de Otoño. Me gusta ser hombre, la verdad. Fall Guys en español. Chicos de Otoño, se va a llamar. Perfecto. Vale, esto así. Ah, vale, abierto, pero trofeo necesario. Trofeo necesario, chat. Yo creo que estaría bien... Ah, que lo mínimo son 35.000. Pues 35.000, ¿no? Si tenéis menos de 35.000, gente, espabilando. Es que es muy fácil conseguir 35.000, hombre. No me veis a mí, con 11.000. Literalmente, gente, me creé el clan y en apenas 30 segundos ya estaba lleno. No lleno de personas de 10.000 copas, no, no. Con más de 35.000 copas, o sea... ¿Qué? Estamos locos, tío. Vale. Creado. 30 miembros. ¿Lo llenamos o no? Juan, no creo que haya mucha gente... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pedo qué es esto? ¿Qué es esto? Digo yo, no creo que haya tanta gente de 35.000 en el chat. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tú? ¿Cuántos somos? Quedan 9 personas, bro. Vale, se está uniendo la gente todavía. Vale, bien, bien, bien. Ahí estamos. Oye, hay gente en el clan con 62.000 trofeos. Oye, ¿sabéis lo que es el contacto femenino? Porque yo no. Si lo sabéis, decídmelo, Borja. Ahora mismo en el clan, la verdad es que está lleno. Pero si queréis entrar, estad atentos sobre todo a los directos de Twitch. Que seguramente la gente que esté inactiva o que no consiga copas o trofeos... Copas y trofeos es lo mismo, pero ¿qué dices? Bueno, la gente que no participa en los eventos del club los iré echando y metiendo gente nueva. Así que estad atentos en los directos de Twitch. Podéis pasaros por allá y verme jugar a Brawl Stars cada día. Así que nada, os dejo ahora con unas partiditas que me hice en el directo. Y nada, que vaya muy bien, gente. Nos vemos en el vídeo. Dejad un like, suscribiros y ahora sí, dentro de vídeo. El primero se merece veterano, ¿no? Más adelante, ya veremos. El veterano se lo va a llevar el que quede mejor en el evento de Godzilla. Quien consiga más huevos. Iré dando veteranos a los que más aporten al equipo. Yo lo veo bien. Lo veo justo. No hay ni una caja en medio. What the fuck? Me ha reventado, cuidado. Eh, bro, no es buena idea ir a por la pipe. Pero, ¿cómo me ha dado? No es recomendable, claro. ¿Se viene a hacer? Ala, ¿y este? ¿Lo mato? No, ¿no? ¡Sí, hombre! ¡Nerdspopcorn! Ah, debería haber esperado a que renaciese este, tío. Para pillar las cosas. Oh, es la Piper. Este nivel 13 ese, tú. CL. Ah, solo queda un team, tú. Madre mía, me van a reventar. Ese. Madre mía. Tenía un montonazo de fichas ese. Vale, me falta ganar dos partidas más con poco. Vale, destruí eso. Yo voy a por esto. Vale. Y yo iría a por esto. Vale. Estamos bien. Aquí arriba puede ser que haya uno. Vale. Da un toque. ¡Ah, por la falda! Ratas. Pues nos curamos. Muerto este. Qué buena. Qué bien, tío. Qué buena Brawl Talk. Y todavía queda la tocha en verano. Sí, ha estado muy guapo, en verdad. El evento ese de Godzilla y los huevos y tal. Mola. Mola bastante. ¿Qué ahora quieres que crea un segundo club con más 25.000 o más 30.000 copas? A ver, de momento no, pero a lo mejor más adelante sí. Cuando haga el vídeo del clan y tal, puedo decir que crearé un segundo clan o algo, ¿sabes? Voy a pillar esto. Vale. Qué bien. Si hubiera sido por Nani, a lo mejor la mataba. Como que tendría 4.000 de vida. Vale. A ver. Vale. Esto puede ser peligroso. Esto puede ser peligroso. Estarla muchísimo en explotar, ¿no? Por lo que veo. Mi ulti que será, es mi ulti. Ah, la bomba esta que va por... Vale, eso que es la ulti. Buah, está chetada la ulti. Lo malo es que quita poco, pero más adelante con el personaje mejorado es una locura. Lo malo es. No. Se acabó. Bien, nos matan a uno más, gracias. Puchas, Trevor, por el arrive. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la Brawl, gente? Yo lo que digo, o sea, yo básicamente es la primera vez que veo una Brawl, entonces... Me ha molado mucho el evento ese de Godzilla. Me ha molado muchísimo. Pero, por ejemplo, todo el tema de skins, las hipercargas de los... personajes y todo eso, rollo... Para mí, como todo es nuevo ahora mismo y no sé ninguna hipercarga del juego, ha sido como... Está bien. Más mecánicas, ¿no? Más cosas. Pero sin más, o sea... Me ha molado mucho sobre todo eso. El evento de Godzilla y tal me ha molado. Bueno, esto por aquí. Yo jugando contra bots, por cierto, porque estoy subiendo a Tik, que está en cero copas. Así que... Si veis que son muy malos los enemigos, es por eso. Es porque son bots. Básicamente. La hiper de Brock no está como demasiado rota. Hombre, la hiper de Brock en modos de juego como... Esta de tener la zona rollo... Yo la llamo dominio, pero no sé cómo se llama ahora mismo. Hay modos que está rotos, la verdad, sí. Bueno, ya se verá, en plan... Yo lo que no entiendo es por qué no ha nerfeado a poco en la Brawl Stars. No entiendo. O sea, la verdad es que no sé. No entiendo. No entiendo. Gracias por ver el video.